Un buen día, ahora vamos a ver un curso rápido de QGIS 2, en el cual vamos a abordar las siguientes temáticas. Crear shapefile e importar puntos GPS, georreferenciar una imagen, edición de puntos, líneas y polígonos, administración de tablas, geoprocesamiento y cálculo de geometrías, simbología de puntos, líneas y polígonos, añadir etiquetas, diseño de impresión. El primer paso es crear shapefile e importar puntos GPS. Una vez abierto QGIS, podemos ver que tiene una barra de menús, barra de herramientas, el espacio de trabajo, un panel para las capas, y cada uno de estos espacios vamos a irlos usando en el desarrollo de este curso. Personalmente, considero que QGIS es una de las mejores alternativas de software libre, frente al software privativo de RGIS. Para crear las nuevas capas, vamos en el menú capa, crear capa, nueva capa de archivo shape, en tipo podemos seleccionar el tipo de geometría, en CR seleccionado, nos vamos a ir y buscar el sistema de referencia de coordenadas, en nuestro caso, WGS84 UTM Zona 17 Sur. Si bien en esta parte podemos nosotros crear los campos para cada capa, eso lo vamos a dejar a un proceso posterior. Le damos a aceptar, asignamos un nombre, puntos, nos vamos a capa, crear capa, nueva capa de archivo, ahora tipo línea, el mismo sistema de referencia, le damos a aceptar, lo vamos a llamar vías, acá nos usamos caracteres especiales, y una nueva capa, tipo polígono, polígono, el mismo sistema de referencia, aceptar, y lo vamos a llamar reservorios. En la carpeta de curso QGIS, tengo un archivo de Excel, con datos obtenidos desde un dispositivo GPS, estos archivos, los necesito exportar como CCV, o texto delimitado por tabulaciones, para poderlos importar dentro de QGIS, nos vamos en Excel, archivo, guardar como, y vamos a seleccionar, CCV delimitado por comas, guardamos, ahora en QGIS, nos vamos al menú capa, añadir capa, añadir capa de texto delimitado, en nombre del archivo, exploramos el fichero anterior, acá tenemos zonas de influencia, CCV, abrimos, acá ponemos el formato del archivo, le ponemos CCV delimitado por comas, y podemos ver, que ya nos saca la tabla en columnas, con su estructura correcta, le damos a aceptar, nos pide el sistema de referencia, aceptar, podemos hacer clic derecho, suma la capa, y acá tenemos nuestros puntos GPS, ya importados en QGIS, para grabarlo como shapefile, hacemos clic derecho sobre la capa, guardar como, exploramos, vamos a colocarle zonas, influencia, y guardar, podemos eliminar la capa anterior, georreferenciar una imagen, para georreferenciar una imagen, nos vamos en el menú raster, necesitamos el georreferenciador, generalmente cuando lo instalamos a QGIS, no nos muestra, para ello vamos a complementos, administrar e instalar complementos, y aquí lo buscamos, georreferenciador, a pesar que está instalado, no está activado, para lo cual marcamos en la casilla, un visto bueno, y cerrar, ahora si vamos al menú raster, georreferenciador, georreferenciador, en esta nueva ventana, vamos a agregar la capa, abrir raster, seleccionamos, la capa imagen, abrir, el sistema de referencia, seleccionamos, aceptar, en configuración, vamos a poner, el nombre de salida, porque bueno, ya está el sistema de referencia, imagen modificado, está bien, y le damos guardar, dependiendo de la cantidad de puntos, también podemos seleccionar, el tipo de transformación, en este caso, vamos a dejarla en lineal, ahora, voy a hacer un zoom, al primer punto, que me va a servir como partida, para colocar mi punto de control, hacemos clic, en añadir punto, nos colocamos justo en el centro, del punto conocido, y vamos a ingresar sus coordenadas, 69, 74, 53, 95, 26, 99, 7, aceptar, ahora vamos con un zoom, al otro punto, añadir punto de control, igualmente vamos a un punto conocido, con las coordenadas, en X, 69, 81, 15, y en Y, 95, 27, 26, 3, le damos a aceptar, y una vez, que hayamos agregado, todos los puntos, necesarios para georreferenciar una imagen, vamos a hacer clic, en comenzar georreferenciado, si ha georreferenciado correctamente, podemos cerrar, si gustan pueden guardar, en este caso no, ahora, desde esta barra de herramientas, hago clic en añadir capa raster, y voy a buscar la imagen, imagen modificada, y podemos, la imagen aquí, ya está georreferenciada, ya tiene, su ubicación espacial, correcta, edición de puntos, líneas, y polígonos, ahora, vamos a desactivar, la capa de zonas de influencia, nos vamos a ubicar, en la capa de puntos, en la cual vamos a digitalizar, cada uno de los puntos, que corresponden, a las viviendas, nos ubicamos en puntos, clic derecho, conmutar edición, de esta forma se activan, las opciones de edición, de puntos, voy a hacer un zoom, en las viviendas, y vamos a proceder, de la siguiente manera, hacemos clic, en el icono, añadir objeto espacial, vamos marcando, cada vivienda, clic, asignamos un número, uno, dos, una vez añadidos, todos los puntos necesarios, hacemos clic, en conmutar edición, guardamos los cambios, y ya hemos digitalizado, las viviendas, ahora para la capa de vías, nos ubicamos sobre la capa, clic derecho, y vamos a colocar, conmutar edición, de la misma manera, se activan, las opciones de edición, de líneas, vamos a hacer clic, en añadir objeto espacial, y vamos a digitalizar, acá, las carreteras, que se puede ver, hacemos clic, una vez que hemos puesto, el punto final, hacemos clic derecho, y colocamos, un identificativo, uno le voy a colocar, aceptar, y procedo, con la siguiente, línea, de la misma forma, cuando termino, clic derecho, agrego, un identificativo, dos, aceptar, de esta forma, de esta forma, ya he digitalizado, las líneas, para finalizar edición, clic derecho sobre el lápiz, conmutar edición, guardo los cambios, y realizo el mismo proceso, en reservorios, clic derecho, conmutar edición, añadir, añadir objeto espacial, y digitalizo, los reservores, una vez que finalizo, clic derecho, agrego, un identificativo, aceptar, clic derecho, añado un identificativo, aceptar, clic derecho, un identificativo, aceptar, de esta forma, ya he digitalizado, los polígonos, clic derecho, sobre la capa, conmutar edición, guardar los cambios, y ya he digitalizado, las capas vectoriales, puedo desactivar, la imagen raster, de base, y aquí tengo, mis capas digitalizadas, administración de tablas, para vincular, la información espacial, a cada capa, vamos a hacer, clic derecho, abrir tabla de atributos, hacemos clic, en el botón, conmutar, el modo edición, hago clic en, campo nuevo, asigno un nombre, en este caso, deseo conocer, las coordenadas, UTMX, y UTMY, voy a asignar, UTMX, en tipo, puedo seleccionar, el tipo de datos, sea entero, decimal, texto, o fecha, le doy aceptar, y agrego, un nuevo campo, UTM, Y, aceptar, ahora, voy a agregar, un nuevo campo, que se denomine, tipo, pero, en tipo, voy a asignar, tipo cadena, o texto, con una longitud, de 20 caracteres, le doy aceptar, aquí puedo asignar, la información espacial, correspondiente, a cada punto, por ejemplo, voy a agregar, arbitrariamente, algunos nombres, hospital, escuela, iglesia, y al resto, les voy a colocar, viviendas, una vez agregada, toda la información espacial, termino la edición, en el mismo botón, me pide, si deseo guardar los cambios, le doy guardar, aceptar, puedo cerrar, y voy en el campo, en la capa vías, abrir tabla de atributos, en modo edición, voy a añadir, un nuevo campo, tipo, en tipo, tipo texto, con una longitud, de 20, aceptar, un nuevo campo, para conocer la longitud, longitud, este va a ser, número decimal, con una longitud, de 10 caracteres, una precisión, de dos decimales, aceptar, termino edición, guardo los cambios, y realizo, el mismo proceso, para la capa reservorios, como tal edición, abrir tabla de atributos, y voy a agregar, un nuevo campo, que se denomine, área, tipo, real, una longitud de 10, una precisión, de 2, un nuevo campo, para conocer en hectáreas, el área, hectáreas, tipo doble, o real, longitud de 10, precisión, de dos decimales, aceptar, termino edición, guardo los cambios, guardo los cambios, geoprocesamiento, y cálculo de geometrías, si activo la capa, de zonas de influencia, y abro la tabla, de atributos, puedo ver, que contiene un campo, con ciertos valores, de influencia, es decir, cada uno, de estos puntos, tiene una influencia, de 10 metros, 5 metros, 15 metros, y respectivamente, con sus valores, ahora, para aplicar un geoproceso, me voy a ir en, vectorial, herramientas de geoproceso, buffer, de distancia variable, selecciono como, capa de entrada, zonas de influencia, y el campo, va a ser, influencia, lo voy a dejar, con una capa temporal, no hay problema, y ejecutar, ahora me ha creado, una capa, de influencia, poligonal, siempre las capas, de polígono, se las deja de preferencia, en la parte inferior, ahora en la capa buffer, abro la tabla, de atributos, la pongo, en modo de edición, y voy a, calcular el área, para lo cual, creo un nuevo campo, tipo, área, número entero, está bien, para realizar cálculos, en esta parte, voy a seleccionar el campo, área, abro la función, en este caso, voy en, geometría, y selecciono, área, doble clic, me da, la función, para calcular el área, le damos a aceptar, le coloco, actualizar todo, y me ha calculado, el área, en números enteros, termino la edición, guardar cambios, puedo cerrar, ya conozco el área de influencia, de cada uno de mis puntos, ahora vamos con la capa reservorios, clic derecho, abrir la tabla de atributos, vamos a, ir en modo de edición, calcular el área, selecciono área, abro la función, voy a buscar, en geometría, área, aceptar, actualizar todo, ahora en el campo de hectáreas, voy a usar una operación, para transformar, de metros cuadrados, a hectáreas, selecciono el campo hectáreas, esto equivale, entre comillas, el nombre del campo, área, dividido, para 10 mil, actualizar todo, y ya tengo, la superficie, en hectáreas, termino edición, guardar, ahora, abro la tabla de atributos, del campo puntos, y voy a calcular, las coordenadas, x y y, de la misma manera, abro edición, selecciono el campo, utm, busco la función, y geometría, es x, aceptar, actualizar todo, ahora para y, el mismo proceso, cambio a y, actualizar todo, de esa manera, he realizado, operaciones sencillas, en las tablas, termino edición, y guardo los cambios, cierro la tabla, en la capa vías, clic derecho, abre tabla de atributos, edición, en tipo, la primera, como primaria, secundaria, para conocer la longitud, longitud, en función, en geometría, longitud, aceptar, actualizar todo, grabar la capa, y guardar los cambios, simbología de puntos, líneas, y polígonos, primero voy a cargar, otra capa vectorial, explorar, que se llama, curvas de nivel, abrir, abrir, antes de llevar a la impresión, un mapa, primero debo, renombrar todas las capas, para mostrarlas, tal cual, deseo que aparezcan, en el mapa, en este caso voy a renombrar, zonas de influencia, cambiar el nombre, puntos gps, vías, renombrar, ubico la tilde, aquí ya puedo usar, caracteres especiales, y así para el resto de capas, y así para el resto de capas, una vez que he renombrado todas las capas, voy a agregar su respectiva simbología, clic derecho sobre la capa puntos, propiedades, puedo asignar algún elemento, para puntos, gps, aceptar, hago clic derecho sobre la capa vías, propiedades, el símbolo único, voy a seleccionar categorizado, selecciono el campo, tipo, clasificar, le damos aceptar, añado un símbolo, doble clic, para la capa vías, para primaria, y para secundaria, ahora para curvas de nivel, puedo abrir la tabla de atributos, por tipo, abro las propiedades, categorizado, por tipo, clasificar, aquí puedo reordenarlas, le doy aceptar, hago doble clic sobre el icono, y selecciono un color, aceptar, para las intermedias, otro color, aceptar, ahora para la capa puntos, de la misma manera, voy a las propiedades, voy a las propiedades, estilo, categorizado, el campo tipo, clasificar, aceptar, selecciono un símbolo, para cada categoría, ahora para el reservorio, cambio el color, simplemente azul, y para zona de influencia, también selecciono, otro color, añadir etiquetas, añadir etiquetas, en este caso deseo añadir etiquetas a las curvas de nivel, hago clic derecho, propiedades, me voy en etiquetas, en sin etiquetas, mostrar etiquetas para esta capa, selecciono el campo, los contornos, le damos a aceptar, me muestra los valores de elevación, para cada curva de nivel, para reservorios, voy a seleccionar, el área, en hectáreas, aceptar, de esa forma ya me muestra sus valores, diseño de impresión, una vez que ya tenemos listas todas las capas, y organizadas, renombradas, vamos a abrir, el diseñador de impresión, para lo cual nos vamos a proyecto, nuevo diseñador de impresión, le asignamos un nombre, aceptar, en este diseñador de impresión, vamos a agregar cada uno de los elementos, con las barras de herramientas, que se encuentran en la parte izquierda, en la parte derecha, tenemos las propiedades de cada elemento, vamos a hacer clic, en el botón añadir mapa nuevo, dibujamos, el cuerpo del mapa, con el botón, mover contenido del mapa, lo vamos a ajustar, en el centro, ajustamos la escala, en 4000, para este caso, en capas dejamos por defecto, extensión, por defecto, cuadrículas, vamos a agregar una nueva cuadrícula, en el intervalo, para X vamos a dejarla en 100, para Y en 100, podemos cambiar el tipo de cuadrícula, dejarla en cruz, también cambiar el tamaño de la cruz, el color, añadir un marco, también dibujar las coordenadas, acá a la izquierda, la podemos poner de forma ascendente vertical, la derecha, descendente vertical, tenemos las coordenadas ahí, y algunas otras propiedades, que podemos personalizar, ahora vamos a agregar la leyenda, clic en añadir leyenda nueva, la dibujamos, ahora en las propiedades, en elementos de la leyenda, podemos eliminar, los elementos que no deseamos que aparezcan, en este caso, la imagen, activamos en auto actualizar, desactivamos, selecciono imagen modificado, eliminamos, nos quedamos con las capas, que simplemente queremos mostrar, ahora vamos a añadir, un texto, para colocar escala, escala, 1, 4000, personalizamos el tipo de letra, aceptar, vamos a añadir, una escala gráfica, añadir nueva barra de escala, para personalizarla, le podemos poner, dos segmentos a cada lado, las unidades, puedo dejarle cada 50, ahora para añadir, una flecha de norte, nos vamos a añadir flecha, la dibujamos, para personalizarla, podemos seleccionar, svg, el marcador final, lo selecciono, me voy en la carpeta de instalación, de QGIS, en apps, QGIS, svg, arrows, voy a seleccionar, el primer node, arrow, abrir, acá puedo, aumentar la anchura, de la cabeza, de la flecha, si uso, puedo cambiar, de símbolo, puedo añadir, otro cuadro de texto, para señalar, el sistema de referencia, acá cambio el texto, también puedo añadir, una imagen, en las propiedades, busco el origen de la imagen, y finalmente voy a añadir, el título, como texto, cambio el texto, cambio el tipo de letra, tamaño, al centro, una vez que ya he finalizado, con la organización, de todos los elementos del mapa, verifico nuevamente, que todo está bien, en este caso puedo ver, que las coordenadas, de la cuadrícula, están con tres decimales, voy a buscar en las propiedades, en precisión de coordenada, le voy a dejar en cero, y ahora si, finalizado el mapa, ya lo puedo imprimir, exportar como PDF, para lo cual voy en, diseñador, exportar como PDF, mi primer mapa, guardar, ahora en acrobat, ya tengo mi mapa, o en cualquier lector PDF, puedo visualizar el mapa, bien, esta ha sido la finalidad, del curso, elaborar un mapa, usando diversas, herramientas de QGIS, para tener, las nociones básicas, acerca de este software, muchas gracias, espero que haya sido, de su agrado, si les gustó, no se olviden, seguirme en todos los medios sociales, gracias, 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 gracias,